¡Lostuneo Drive! ¡Buenísima! ¡Vamos, Jax! ¡Tú y yo, tío! ¡Tú y yo contra el mundo! ¡Tú y yo contra el mundo! ¡Vámonos! Vale, ya estoy. No, esto... Esto... Pribiladas... Ahí está. No, para el heal, yo creo. No, barra, barra, barra. Vale, Jax, vente conmigo, así nos escucha, yo creo. Vente a voz conmigo, Jax. Así, en cuanto tú tires la y stunes, tiro yo la W y acertamos sí o sí. Vamos por aquí, vamos. Va, 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 ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Tened cuidado en top, que siempre suelen estar allí, eh, todos. Que hacen la de irse los 5 a top y pillarle a alguien. Desprevenido. Sientes si te he ofendido algo, my god, perdona si es eso. No, 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 no. No estoy ofendido, pero las cosas como son, tío. Si no eres capaz de charlar con alguien que no comparte tus ideas, mejor retírate la red. ¿Pero qué he dicho yo? Pues si te he dicho solo, bueno, tío, mira, pasa. Pues si yo solo te he dicho... Desde fuera se ve todo diferente. Digo, a ver si lo pillan. Pues nada, yo qué sé. A ver si bajan y meto lo W. Lo bueno es que... Uh, mira, van a venir, eh. No tienes el stun, no, Jax. Imagino que no. Nah. Bueno, me dio Lady. Me ha quitado más el cabrón, eh. Joder. Cada cuánto tiene la cual, cabrón. Me mata al final, eh. Vale, buena. Vale, vale, vale. Ah, le quería dar, pero porque tenía... Lo de la cosecha. Vale. Oh, de puta madre. Vámonos, loco. Dale, dale, Candela. Dale. Se llega a echar para atrás un poquito y lo mataba ahí. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Nada, va. Good job. Vete a base, yo creo, eh, Jax. Porque te mata de una cuba el Varus. Voy a mí casi que también ahora. Hostias. Ah, toma por culo. Qué bendito, tío. Ay, qué puto. Vino por detrás, el hijo de puta. No me lo esperaba. Qué cabrón. Me dio por detrás. No me lo esperaba, tío. No me esperaba que diera todo el giro ahí, tío. Shit. Gracias por seguirme, super. Y Armando, un saludo, chicos. A ver. Pa, 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 pa. Eco eluden de primeras, tío. Y más Combran. Y aquí Combran, tío. Esto, pero el canteo. Voy a esperar a que me llegue para esta mierda. Ahí está. Voy para allá. Con nivel 1 aún, tío. Tenemos que farmear, eh, Jax. Ah, no te has seguido. Qué puto. No, no te has seguido, ¿no? ¡No vale! Y se va para atrás. Será puto. Vale, buenísima, tío. De nada, ya hace flan. Ah, por culo. ¿Pero qué coño está hecho ese tío? ¿Que no muere? Tengo que usar el dragón sale ya, eh, chicos. De Jax, vente al Drake. En cuanto salgas de base, tírate al Drake. No, que te lo folles, digo. Suena mal, tío. A ver. Me voy a pillar las gotitas. Yo estoy yendo al Drake, eh. A ver, Jax. Si ves que está en plena acción el otro. Échale una mano, tío. Joder, ahora el Drake. Ala, lo hemos perdido. Jax, si ves que está en plena acción y no os han visto hacernos el Drake, intenta ayudar al otro. Pan, 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 pan. Joder, el bar es con las costum. Mierda. Tú no. Venga, qué asco. Eh, estuneo. Bah. Hijo de puta, qué asco, tío. Dios. Tío, ¿qué pasa si perdemos todas las partidas? Eh, ayer ganamos todas, tío. Y perdemos todas. Pero todas. Voy a top, que son cuerpo a cuerpo. Bueno, aunque... Poppy me puede joder, pero... Ahí, veas. Ahí se la hizo. Ahí se la ha hecho otra vez. Vale. Vale, lo hago... Yo creo que es mejor en top, con Brand. Que se venga alguien a top, eso sí. Vale, vale. Súper, tío. Eso en todo caso, ponlo en las propias guías, o los gameplays y eso, tío. Estamos en un directo de buen rollo. Encima, jugando el urf. Tengo la ulti, eh. Por fin. Ahora sí, ahora sí. Con la ulti ya. Ah, qué mal. Os tuneo. Vámonos. Madre, loco. Madre. Aprieta el culo, casi trago la silla, niño. Gracias por seguirme, Afraid. Un saludo, loco. Ah, le he dado. Hostia, Astudu, que viene por detrás. Tengo la ulti, eh. Otra vez. Estuneo. Guau, tú, el Estune está rotísimo, loco. ¡No! ¡No! Me ha estuneo contra la pared. ¡No vale! Puta pared, tío. De haber estado un poco más hacia la izquierda, a lo mejor. Ah, qué putada. Shit. Vamos a ir ahora a por el Liandry. Un saludo, Hugo. En la descripción tienes toda la información, loco. El Drake, el Drake, chicos. El Drake. Voy por esa zona, Jax. Ten cuidado, Jax. Madre. Madre, tú. Lo que meto, ¿no? Ay, me ha estuneo, hijo de puta. Madre. Madre. Lo que mete. Joder, seta de Teemo. No, tío. No. Seta no. Seta no. ¡Coño! Odio las setas, tío. Va, el Drake. El Drake. Que con la última Yoriko lo hacéis en cero coma. Darla ahí a full. Mira, es súper, tío. Ya me has cansado. Si vas a estar flameando de continuo, tío, te dan por culo. Así te lo digo. Un placer, tío. Vete a tomar por culo. Con mucho cariño. Qué pesado, tío. Luego dice que me pico. No es que me pique. Es que si te estás metiendo conmigo, pues es normal, ¿no? Que medio pique, supuestamente. Pero bueno. ¿Feed, estás FK o...? Ah, vale, vale. Digo, hostia. FK, FK. Ha stuneado. Ha stuneado. Ah, qué cabrona. ¿Cómo corre, tío? Ulti. Ha stuneado. Buah, tú. Es que es el puto combo, tú. Es que tengo la cuca de nada, ¿eh? Es stunear de continuo, tío. Es la polla esta mierda. La partida está jodida. Joder, joder, joder. Puta torre. Shit. Voy, cago, voy, voy, cago, voy, voy. Vale, buena. Corra, corra. Cago, voy. A darle a todos los botones. Ha habido un momento que estoy atado por culo. Me he puesto ahí. Madre tú. Caroline, un besito muy grande. ¿Qué parece esa gente que solo viene a molestar? Ya, se llama haters. Es porque a lo mejor pues entra pensando una cosa y pues yo qué sé. Y pues se raya. Vamos, me puede comer lo que viene a ser la partida de los crotos. Voy, 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 voy. No, no. Barrera. Barrera, OP. Tú, pero ¿no le ha durado nada mi stune de la Q? El segundo stune no le ha durado nada. ¿Qué zorra? Claro, la bota de mercurio. Pero joder. Qué perra. Otro besito muy grande. Paloma. No se lo da Alec. No se lo da Dark Wolf. Vale, bueno. Voy a pusear, ¿vale? Nos hacemos el varón. Que es como el... Hostia, mira, está Tim aquí. Tocando las pelotas. Seguro que está lleno de setas eso, tú. Te has tu que piso. Tocó miedo. Varón, 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 varón. Podemos. Está lleno de setas. Y tienen misión, así que no. Tienen misión. Es que tienen la mierda esta hecha. ¿Ves? Ahí había una seta. ¿Ves? No puedo, ¿ves? Que no, varón, no. Joder, ¿pa' qué coño se hago caso? No, déjalo, déjalo. Yori, ten cuidado. Que te revientan el orto. Pero te tienes que mover. Pero si no, te comen las cus de Varus, tío. Vete moviendo porque si no... Ah, esta vaina lo borra uno. No lo mato, ¿no? No. Qué pena. Había que probar. Ah, sí, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Vale, vale, mi puta madre. Al rato, pero lo he matado. Hostia, el Ikarim, tío. El puto Ikarim me jode muchísimo, tío. Entre el Fantasma y el Flash, tío. En 0, zoom. Se me lanza y a la mierda. Qué putada, tío. Un saludo, Matías. Un saludo, Jiko. Muchas gracias, loco. Un saludo, Jesús, Emilio. Un saludo, Opa, Rupo. Ya sabéis, chicos, en la descripción tenéis los pasos a seguir para ganar un... Un golfe, una llave. Voy para... Voy a mida. Chicos, objetivos. Joder, lo que mete con esa mierda. Tú me mata. Venga, chaval. ¿Pero qué me estás contando, tío? Hijo de puta. He le hecho bien. No me esperaba, la verdad, la ulti. Pues dicho, hace Flash Q no me mata, pero la ulti no me lo esperaba. No, 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 no. ¿Cómo corre la cabrona de la Poppy? Ah, no me ha dado. Otra, una seta. Me cae en la puta. Hostia, pero si le queda nada a la torre, ¿no? Un básico. Ping, ya está. Le cae un básico solo a la torre, tío. Ah, bueno, me he podido... Ah, no, 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 tú no, tú no. El puto timo estaba ahí. ¡No! Hijo de puta. Estaba en oculto, tío. No me lo creo. Qué asco, tío. No me lo creo. Me cago en la puta. Va a estar muy, muy complicada esta partida. Puto timo, estaba lleno oculto antes, tío. No me lo esperaba, tío. Ah, qué asco. Un saludo, Juan Di. Un saludo, Alec. Estoy jugando con amigos. Estoy jugando con subs. Eh, varón, varón. Que hay dos en bot. Varus y Ekarim están en bot. Ah, pero tienen misión, cómo no. Y hay una puta seta que me acabo de comer. No, no, que tienen misión. Feed, que tienen misión. Que no, que no, que vienen. Pero que alguien vaya a bot. Vale, va aquí a tú. Estoy aquí. Ahí, no se ha movido. Qué putada. Joder. Cago en la puta. Es el Leo Letal. Es cierto que vas a dejar el canal. Nunca he dicho eso. O es el Leo Letarex. Vamos a ver. Pam, pam, para, para, pam. Uy, es stun de Poppy. Tendríamos que hacer... Es que, qué cabrones. Siempre se hacen el puto bicho río. El de... Voy para allá, ahora. Eh, Cartus, vamos. Ah, no. Tiene eso guardeado. ¿Le intentamos tú y yo? Ah, está, por culo. Vamos a tirarle todo. De continuación. Ah, va, va, va. Pum, 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 pum. Este es dale a todos los botones. Los tres ahí. Pa, 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 pa. Hostia, pues tú. Tú encerco. Ayuda, ayuda, ayuda. Si venís... No lo van a robar. Ya verás. Vale, menos mal. Ala, nuestro. Madre, tú. Vale, vale. Tenemos varón. Ni, 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 ni. What's up, guys. ¿Recomiendas a Abram para alguien? Bueno, no. Termino el directo ya. Dice Paloma. No, va. No, va, no creo. Hostia. Va, me ha pillado esto. Joder, es que contra Ikari no puedo, tío. Es el único contra el que... Cero. Me voy a pillar esto, pero vamos. Tampoco te creas que va a hacer mucho. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a top, ¿eh? Y me he comido una seta. ¿Te puedes comer setas en el aire? No me jodas. Tú, echarle el heraldo. Hay quien... Vale, buenísima. Buena, Jax. Va a venir, eh, que... Correteando y me va a reventar el horto, pero bueno. Vale, va, 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 seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a hacer algo, coño. Revienta. Hostia. Va a tomar por culo, Jax. Le stoné. Es que dura Nami, esto, un tío. Le stoné otra vez. Buenísima. Vamos, Jax. Tú y yo, tío. Tú y yo contra el mundo. Tú y yo contra el mundo. Vámonos. Vámonos. Mira, tú no me jodas que hemos ganado. Bueno, espérate, aún no. Vamos. Vamos, vamos. Dale, dale. Torre, 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 torre. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Vámonos. Tío, llegó el play, chicos. Vámonos. Ahí está. Ya sabéis, chicos, tenéis las redes socias en la descripción, ¿vale? Y tenéis todos los pasos a seguir para recibir un regalito así de face.